La Secretaría de Movilidad y Transporte puso a disposición una herramienta de consulta para que los usuarios puedan verificar las tarifas del servicio público de pasajeros tipo taxi para Tuxtla Gutiérrez. A decir de la dependencia, se trata de una herramienta para el cobro sugerido que se encuentra en la base de pruebas técnicas para permitir el cálculo correcto de las tarifas establecidas en los recorridos dentro de la ciudad. Sin embargo, no se ha hecho del conocimiento de los transportistas. Así que, aunque la opción de corroborar costos actualmente es accesible para cualquier usuario a través del sitio web de la Secretaría, sigue sin ser un referente para los prestadores de servicio. A decir de uno de los representantes del gremio transportista en Chiapas, la opción no es mala, pero aún hay muchas más tarifas que regular. Cuando algo está ya estipulado, lo menos que tenemos que hacer es respetarlo. Tanto el prestador del servicio como la propia sociedad. A la llegada de este gobierno nosotros seguimos insistiendo por que se regulara y ya está en ley. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver que se respete. Lo insisto, no solo lo de taxis que ahorita fue lo que salió ayer, porque hay tarifas de volteos también, que deben de respetar los caminos de volteo, pero también las constructoras, que son los que están en servicio. Hay tarifas de grúas que tenemos que respetar los que tenemos allá de eso, pero también los prestadores de servicio de grúas. O sea, hay un todo, pues no solo es esto. Y todo nos está afectando porque algunos no lo están respetando. Alerta Chiapas solicitó a la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García una entrevista para conocer los criterios sobre los que se estiman los costos y cuándo sería oficializado su funcionamiento. Sin embargo, aún no hemos obtenido una respuesta. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.